Hola, hola mis niños lindos, espero estén muy pero muy bien, que amanezcan con estas energías al mil por ciento, que estén muy motivados. Bueno, hoy la clase es sobre algo que todos tenemos, que todos debemos de cuidar, porque es una parte, aparte de estéticamente, o sea, que nos hace ver más bonitos. También es muy importante para poder alimentarnos, entonces, todos los conocemos, todos los tenemos, pero no siempre los cuidamos como debemos. A veces por pereza, otras por afán, y así, les vamos sacando excusa, otras excusa, y se nos olviden lo importantes que son. ¿Listo? Entonces, ya tenían idea de qué era, ¿no? Bueno, el tema hoy son los dientes. ¿Cómo debemos de cuidarlos? Vamos a ver cómo está compuesto un diente, que tiene ese diente, porque es que nosotros los vemos ahí blanquitos, pero, ¿y todo es así blanquito o hay algo más adentro? Las clases de dientes. Y una muy especial, que es cómo debemos cepillar. ¿Listo? Entonces, pues, iniciemos. Entonces, ¿qué son los dientes? Los dientes son nuestros órganos masticadores, que son los trituradores. Y, eh, presten mucha atención porque son órganos, ¿ok? Los dientes son órganos. Y ellos se encargan de triturar nuestros alimentos, ¿cierto? Para que puedan pasar por la garganta. Porque si no, imagínense una manzana entera por la garganta. Ahí se queda atascada y nos ahogamos. Porque, ¿cómo más? Es más, no pasa. Yo no creo que uno pueda abrir tanto la boca para tragarse una manzana entera. Ni que tuviésemos la boca del huasón. ¿Verdad? Y ellos, aparte de que sirven para triturar, también nos ayudan contra los gérmenes. Ellos son ahí nuestros guardianes para que los gérmenes no puedan pasar de la boca. O sea, si los gérmenes entran a la boca, ellos se encargan de masticarlos, de triturarlos, de matarlos, de acabar ahí con ellos. ¿Listo? Por eso son tan importantes. Ya ven, que van dos razones de por qué son supremamente importantes nuestros dientes. Bueno, entonces, hay que cuidarlos y cuidarlos mucho. Aparte de eso, imagínense, a nosotros que nos gusta tomarnos fotos y hacernos las selfies y vamos a sonreír y los dientes negros, ¿ustedes se imaginan eso? O sin dientes, bueno, cuando se nos caen porque estamos mudando, listo, es pasable porque es un proceso natural del cuerpo. Porque los de leche se tienen que caer para que se hagan los permanentes. Pero si se nos caen permanentes, imagínense yo, a mí ya no me van a salir más dientes. Si se me cae uno, ya no me salen más. Y empiezo a tomar fotos y ahí todo mueca como la chimotrufia. No, pues no aguanta, ¿cierto? Hasta las ganas de tomarme una selfie se me quitan. Entonces, ahora vamos a ver las partes del diente. Entonces, tenemos que el diente se conforma de tres partes. Que son la pulpa, lo más blandito, lo de adentro, la parte moradita que tenemos en la imagen. Y a esta la protege la dentina, que es como el huesito, la coraza. Y luego tenemos el esmalte, para que se vean bonitos, para que brillen. Y también como una barrera para proteger las otras partes. ¿Listo? Esta parte, este esmalte, como es la parte superficial, es la que más cuidamos. O la que más debemos de cuidar. Con el cepillado, para que no nos decaaries, ¿cierto? Porque por ahí, si empezamos caries, imagínense que nos llegue hasta la pulpa, ¿no es cierto? Entonces, esta es la partecita que más cuidado debemos de darle. Porque pues es la parte externa y la parte de adentro, no hay posibilidad de cepillarlas. Bueno, ahora tenemos las clases de dientes. Nosotros tenemos exactamente 32 dientes. Bueno, es cuando mudamos, ¿no? Cuando ya hemos mudado, somos, digamoslo así, adultos, o al menos adolescentes. Y ya mudamos todos los dientecitos y nos salieron todos los dientes que nos tenían que salir. Lo lógico, lo normal, es que tengamos 32 dientes. La misma cantidad arriba, que abajo. Arriba 16 y abajo 16. Y esos 16 de arriba se dividen en cuatro grupitos. Que son los incisivos, los caninos, los premolares y los molares. Nosotros cuando sonreímos, los primeros que mostramos son estos de adelante, ¿cierto? O sea, los cuátricos de adelante, de arriba, se llaman incisivos. Ah, pero los cuátricos de abajo, que van al frente, también se llaman incisivos. Después de esos incisivos, tanto arriba como abajo, hay otros. Se llaman caninos. También los conocemos como los colmillos. Los de Drácula, cuando Drácula va a beber sangre, que saca los colmillos, esos los llaman caninos. Después de los caninos, si ustedes se tocan, hacen el ensayo, ustedes tocan canino o colmillos, y luego se tocan uno y dos más hacia atrás. Se llaman premolares. Porque están antes de los molares. Entonces, hay dos a la derecha y dos a la izquierda. Entonces, arriba tenemos cuatro. Y abajo tenemos otros cuatro. Y después de los premolares, pues siguen los molares, que son tres a la derecha, tres a la izquierda, o sea, seis, y otro seis, abajo. La misma cantidad de dientes que tengo arriba, tengo abajo. Y en el mismo orden. Entonces, cuatro incisivos, dos caninos, cuatro premolares y seis molares. ¿Listo? Toca cuidarlos mucho, para que no nos den caries, porque a nadie le gusta que le vayan a poner calzas, ni curitas, ni sellitos, ni nada de eso. Entre más sanos se nostren nuestros dientes, pues menos tratamientos hay que hacer. Para que estén sanitos. ¿Listo? Entonces, a cuidarlos mucho, mucho, mucho. Ahora tenemos, eh, cómo tener los dientes sanos. Bueno, pues, primero, visitar regularmente al dentista. Regularmente es, se debe visitar por ahí cada seis meses. Pero si ustedes le ven algún defectico, algún diente les duele, hay alguna caries por ahí, un puntico negro, entonces, cita con el dentista. Ustedes, como están chiquitos, lo mejor es que sea cada seis meses. ¿Listo? Para asegurarnos de que esos dientes nuevos que le están saliendo, pues, están saliendo de la forma correcta y en el lugar correcto. Ahora tenemos el cepillado de los dientes. No es que, ay, solamente me voy a cepillar cuando voy a salir a la calle para que no me sientan el mal aliento. No, es que cepillarnos no es solamente por el aliento. Pero, sí, es muy importante por un muerto. No, 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 de mico sin bañarse. Eso es horrible. Pero, eh, también es muy importante por la limpieza. Y eso va de la mano. Eh, si los dientes no están limpios, pues, van a empezar a oler feo. La boca nos va a oler feo, porque como no nos cepillamos, entonces en la boca, en los dientes, quedan residuos de comida, y esa comida se empieza a descomponer, o sea, a dañar, a podrirse, y claro, pues va a oler feo. Entonces chicos, vamos a cepillarnos, pero no solo cuando nos levantamos, ay si, me levanté y me cepillé, no, también a la hora de acostarnos, porque cuando estamos dormiditos, los hermenes aprovechan para empezar a comérselos los dientes, pues cuando tenemos comida, entonces esos hermenes que entran ahí por la comida, y el azúcar, entonces empieza la caries también a comer, entonces al acostarnos, al levantarnos, después de cada comida, porque ya les había dicho, la comida se empieza a descomponer, esos residuos que quedan en los dientes, entonces apenas comemos, nos cepillamos, para que no nos quede ningún residuo. Si comemos golosinas, dulces, cualquier cosa que contenga azúcar, también, la azúcar es muy dañina para los dientes. Usar la ceja dental, entre los dientes, es muy importante para limpiar esos lugares, donde no llega el cepillo. Enjuague vocal, si tienen súper, porque no solo ayuda con el aliento, a que mantenga fresco, a que nosotros también sentamos nuestra boca fresquita, sino, que ayuda a que todos los sitios, donde no llego ni el cepillo de dientes, ni el aliento dental, y que no solamente es en los dientes, sino en toda la boca, pues haga limpieza. Bueno, ya les dije, evitar comer golosinas y caramelos, y no es eso, porque nos van a hacer daño. Y aquí tenemos, es como cepillar los dientes, esto nomás es una imagen ilustrativa. Para la próxima clase que tenemos, en licencias naturales, que la voy a programar para que sea por Zoom, quiero que, a la hora de iniciar la clase, cada uno tenga el cepillo de dientes, un vasito con agua, y la pasta dental, la palma dental, listo. Para que, eh, hagamos el ejercicio de cómo debemos cepillarnos. Entonces, igual aquí está la imagen, para que, mientras esa clase llegue, ustedes vayan practicando. Entonces, vamos a iniciar con los incisíos, los de adelante. Si son los de arriba, entonces, de arriba hacia abajo, como nos muestra el cepillito. Y si son los de abajo, entonces, de abajo hacia arriba. Eso por fuera. Ay, pero es que también hay que cepillarlos por dentro. Entonces, si son los de abajo, hacia afuera. Igual, si son los de arriba, también hacia afuera. Listo. Las muelitas. Las muelitas, pero las muelitas no a los lados, ni adentro ni afuera, sino arriba. Las vamos a cepillar haciendo circulitos. Circulitos pequeños, porque nuestras muelitas, pues, son pequeñas. Entonces, van a hacer circulitos. Y, cuando nos vamos a cepillar las muelas, también, porque hay que cepillarlas adentro y afuera. Entonces, adentro, hacia donde está la lengua. Entonces, si son hacia abajo. De abajo, hacia arriba. Como barriendo. Y si son las de arriba, entonces, de arriba hacia abajo. Sacando todos los residuos de comida que puedan haber. Y, también, hacia el lado del cachete. No podemos olvidar esa parte de nuestras muelas. Ya limpiamos lo de adentro, ahora lo de afuera, por el lado del cachete. Entonces, igual, si es abajo, entonces, de abajo hacia arriba. Y, si es arriba, de arriba hacia abajo. La lengua, la lengua tampoco se nos puede olvidar. Entonces, sacamos la lengua y vamos a barrerla con el cepillo de dientes. De adentro hacia afuera. ¿Listo? Sin hacernos muy duro, ni hacernos muy adentro. Porque, de pronto, nos dan ganas de trasbocar o nos lastimamos y nos hacemos muy adentro. Solo la lenguita, no más. No hay que cepillar toda la garganta. Solo la lenguita. ¿Listo? Y, bueno, esta es la tarea. La tarea, no necesitan imprimir la imagen. Nomás hagan el cuadrito. ¿Listo? El cuadrito que dice clases de dientes, cantidad. Eso es todo. Y, las voy a hacer como el ejemplito. Entonces, dice clases de dientes. Entonces, tenemos los incisivos, ¿cierto? ¿Cuántos son los incisivos? Aquí tenemos uno, dos. Del lado derecho. Del lado izquierdo, del otro dos. O sea, tres, cuatro. Y si arriba hay cuatro. Entonces, abajo hay cuatro también. Entonces, incisivos. ¿Cuántos hay? Ocho. Cuatro arriba y cuatro abajo. Clases de dientes, incisivos. Cantidad, ocho. Y así van a poner las otras tres clases de dientes. ¿Listo? No necesitan imprimir la imagen. No es necesario. Solamente realizan el cuadrito, en el cuaderno y ya. ¿Listo? Besitos. Se me cuidan. Espero verlos pronto. Muchas gracias por su atención. Mucho, mucho, mucho juicio. Los extraño muy bien. Un... Un... Gracias.